Bueno, hola, buenos días. Supongo que los organizadores me han puesto el primero, porque dice esto de hablar de la universidad es una cosa tan aburrida, pues debe pasar pronto para ir a cosas más interesantes. No sé si os habéis fijado ese precioso cuadro que ha hecho, ese precioso dibujo que ha hecho alguien al que no conozco. Yo creo que, no conocía mi ponencia, obviamente, y yo creo que representa perfectamente, ha sabido captar perfectamente lo que yo pienso decir sobre la universidad. Y si os habéis fijado, la podríais poner, no sé si se puede, bueno, era, os fijáis unas cabecitas de gente sentadas con unos cubos viendo como un cubo, un cubo habla. La imagen perfecta de lo que es la universidad, un lugar profundamente aburrido, donde la gente está allí adocenadamente, en el sentido propio de la palabra, una colección de gente allí adocenada, mirando cubos. Perfecto, ya saludaré al autor y darle las gracias por esta tan preciosa representación de lo que vamos a hablar. Bueno, voy, yo he dedicado toda mi vida a la universidad y, bueno, y es casi de lo único que sé hablar. Así es que vamos a ver si, a reflexionar, a dar algunas ideas, a ver si entre todos encontramos algún futuro a esta institución. ¿Dónde abrí? ¿Dónde está? Aquí está. A la entrada de una ciudad del sur de España hay este letrero que, bueno, no necesariamente es una premonición. Pero uno se piensa, bueno, el futuro de la universidad y el del cementerio es el mismo. Bueno, no sé, no es la primera vez que alguien compara la universidad con los cementerios. Un colega británico mío ya hace algunos años decía que hacer reformas en los cementerios y en las universidades era una cosa muy complicada, en parte por la misma razón, porque en ambos sitios había demasiados cadáveres que mover. Bueno, así es, son estas instituciones, instituciones complicadas, lentas. No sé qué hago que no muevo bien estas. Antes de ver cómo es el futuro, pues quizá estaría bien hacer una revisión un poquito de qué es la universidad, de cuál es nuestra historia y de qué hemos hecho durante los 800 años. Nosotros en el mundo universitario solemos presumir mucho, ¿eh? Las universidades tienen 800 años, tenemos una larga historia. Bueno, la verdad es que no es una historia tan brillante como muchos creen, es una historia llena de luces y sombras y de mitos. Es verdad, la universidad se funda ya en la Edad Media, en torno al 1100, por ahí empiezan, como una manera de empezar a recomponer la cultura que las invasiones germánicas ya habían anulado. Y, bueno, se crean unas instituciones para entre profesores y alumnos y ahí viene uno de los muchos mitos, ¿no? Hay mucha gente que repite, es que, claro, universidad viene de universal, mentira. Universidad viene del universo cerrado de profesores y alumnos donde no querían a nadie más. Esa idea de universidad como universal es una de los inventos falsos que se han ido creando en la historia. Porque siempre los universitarios tendremos a crearnos historias que nos benefician, ¿no? Que nos ponen bien, este es uno de ellos. Bueno, esa universidad hizo una función importante en la Edad Media, pero luego decayó enormemente. Recuerda que durante los siglos, cuando, siglos XVI, XVII, XVIII, las universidades prácticamente no desaparecieron porque tenían que seguir formando teólogos y gente para las iglesias y estas cosas, ¿no? Pero realmente su función social desapareció. Cuando decimos que la universidad tiene 800 años, habría que decir, sí, pero tuvieron 300 años de vacaciones, ¿sí? O sea, no tiene tanta historia. De hecho, si os fijáis, el desarrollo científico del XVII, del XVIII, la ilustración, la enciclopedia francesa, todo lo que dio lugar a la revolución industrial y a las revoluciones políticas principios, finales del XVIII, fue hecha al margen de las universidades. Los enciclopedistas franceses no eran universitarios. Adam Smith, el padre de la economía, era universitario. Sí, era profesor en Edimburgo, era profesor de literatura. Bueno, pero algo tenía que vivir. Y escribía sobre las universidades y, por cierto, escribía pésimo de Oxford y Cambridge, que decían que eran dos núcleos de corrupción y de dogmatismo, donde solo se dedicaban a formar, lo que era cierto, a obispos de la iglesia anglicana. Eso es lo que hacía Oxford y Cambridge hasta hace cuatro días. Justamente mi actual universidad, la Universidad de London, fue creada por católicos, porque es la tercera universidad que se crea en Inglaterra, fue creada por católicos porque no eran aceptados los católicos en las universidades de Oxford y Cambridge. Esa es la realidad. Pero sucede que a finales del XIX sí hay una revolución, perdón, a finales no, a principios, mediados del XIX, una verdadera revolución en las universidades y empiezan a adaptarse a la era industrial. Las universidades se revitalizan después de muchos años y adquieren una nueva dimensión, la de formar profesionales que son demandados por la era industrial, por los estados nacionales. Esa es la universidad que conocemos, la universidad que se crea en el XIX. Y, además, ahí a la universidad se le añade la investigación, que ese es otro mito, que se dice siempre, no, la investigación es inherente a la universidad. Bueno, es inherente desde hace cien años, antes no lo era, o sea, no es otro, bueno, otro de los muchos. Pero, bueno, hace esto la universidad. Y esa es la universidad que nosotros conocemos, la universidad que dio respuesta a la sociedad industrial. Pero estamos en una nueva sociedad, o estamos entrando en una nueva sociedad. Y esta sociedad, la del conocimiento, la de la información, o como la queramos llamarla, yo creo que tiene una característica esencial la sociedad en que vivimos, o la que vamos a vivir. No es tanto el conocimiento, sino como la rapidez del conocimiento, la rapidez de la información. El que todos tenemos acceso al conocimiento y a la información de una manera casi instantánea. Y esto realmente rompe todos los esquemas de una entidad productora de conocimiento como es la universidad. Es decir, por poneros un ejemplo, Wikipedia ha destrozado a la enciclopedia británica, que era el cumum del saber. Yo tengo una enciclopedia británica en mi casa que compré hace muchos años, que mis hijos tengan la enciclopedia británica, nunca la han abierto, claro, ellos ya se crearon en otro mundo. ¿Por qué? Wikipedia es mucho mejor que la enciclopedia británica. En estos momentos, muchos profesores premios Nobel están poniendo sus clases en Internet. Dentro de poco, asistir a una clase de economía aquí en una universidad, cuando uno en Internet puede descolgar la misma clase de economía dada por un premio Nobel, o dada por dos premios Nobel con ideologías distintas, bueno, ¿en qué sentido tiene que uno vaya a clase aquí, a recibir una clase de alguien más o menos formado, si tiene la clase del más alto nivel? La información fluye de una manera totalmente distinta. Si, en el fondo, lo que está pasando, la crisis política, yo que estoy convencido que la raíz de la crisis política, o como ha sucedido en los países árabes, es que todos nos hemos dado cuenta, porque todos estamos tan bien o mejor informados que los que gobiernan. Todos estamos tan bien o mejor informados, muchas veces, que los profesores, profesores o que los médicos, cuando vas a un médico, entras a un médico, y un otro día fui a uno, me habían hecho unos análisis, miré los análisis, me decían unas cosas raras que no entendía, con el teléfono móvil en la puerta del médico me informé de todo, y cuando llegué a entrar en la consulta discutí con el médico sobre el tratamiento. Y la mujer se me miraba, pero usted es doctor, y yo digo, sí, pero en economía, no en medicina. Pero bueno, tengo un teléfono móvil. Eso fue en diez minutos en la puerta de la consulta. Esto es en el mundo en el que nos movemos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿dónde está el conocimiento hoy? ¿Está en las aulas, está en los libros o simplemente está en los teléfonos móviles? El otro día, esta misma idea, estuve la semana pasada en Río de Janeiro, en un congreso de educación internacional, y habló Carlos Slim. Y me ha robado la idea. Dijo esto mismo, que el porvenir está en los teléfonos móviles. Claro que él es el dueño de Telmex y de muchas otras compañías de teléfonos móviles, ¿no? Supongo que yo lo digo ingenuamente. Él, a lo mejor, con eso iba a hacer unos cuantos millones más. Pero esta es la realidad. Esto me pasó el otro día en la consulta del médico, y te os puede pasar. ¿Qué hacemos dando lecciones a gente que tiene teléfonos móviles como absolutamente conectados con toda la información? Pero es que, ¿dónde se genera el conocimiento? ¿En los laboratorios, en los universitarios, en los de las grandes empresas? O quizá, quizá, es para allá, en los garajes. Bueno, en los garajes en Estados Unidos. Aquí en España las casas en general no tienen garajes. Es decir, la producción del conocimiento se está realizando en lugares pequeños, en despachos. Aquí, quizá, estemos. Yo casi todo mi trabajo lo he hecho en un despacho. En un despacho en mi casa. Nunca me ha gustado venir mucho aquí a la universidad. Nunca. Y sigo haciendo. Es decir, por ejemplo, todas las aplicaciones del iPod. Todas han hecho... iPod no ha generado todas esas aplicaciones. Ha dicho, a ver, inventar aplicaciones. Y gente por ahí, por todo el mundo, ha ido mandando cosas. El conocimiento, incluso el que luego tiene de la mayor utilidad empresarial, está generada en redes. Está generada por pequeños. ¿Qué futuro tenemos en los laboratorios universitarios? Esa es la pregunta. ¿Qué futuro tiene la universidad? ¿Cuál es? ¿Qué podemos hacer en esta? Si no somos... Las dos funciones principales. Transmitir conocimiento. Se nos resque, raja. Porque el conocimiento está en el teléfono móvil. La segunda. Generar conocimiento. Si esto se genera en redes mundiales. Se genera en los garajes. Se genera en los despachos de las empresas. O en algunos casos, en grandes organizaciones internacionales como el CERN en Ginebra o el Instituto Astrofísico de Canarias. Porque se necesitan grandes recursos, pero no en universidades. Entonces, ¿qué hacemos en las universidades? Pues yo creo que sí, que la universidad sí tiene futuro. Si cambia radicalmente. Si tiene en cuenta estas dos cosas que no es ya la transmisora del conocimiento y que ya no es exclusivamente la generadora del conocimiento. Que han sido sus dos pilares. Yo creo que la universidad podría ser un intercambiador, un broker del conocimiento. Un intercambiador del conocimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el campo de la enseñanza. Es verdad que se puede aprender en muchísimos sitios. Pero claro, esto tiene dos problemas. Uno, que de momento, y yo creo que por muchos años, necesitamos que alguien reconozca esos conocimientos. Es decir, no vale decir, yo es que llego yo aquí a un empleador y le digo, es que yo sé mucho de esto. No, alguien me lo ha de certificar. El conocimiento puede adquirirse por muchas partes. Pero alguien me tiene que decir, tiene que demostrar a los demás, al empleador, por ponerlo de una manera simple, que yo tengo esas competencias. Eso, es decir, en lo que se llama el reconocimiento de la formación anterior. Ese es el futuro, un gran futuro para la universidad. De hecho, algunas universidades europeas eso ya lo tienen aceptado. Y están empezando a dar títulos completos a gente que no ha cursado estudios en la universidad. En España, como somos así, uno de los últimos decretos, ya no los sigo, porque no me interesan mucho, me pierdo, decía que en España, en una carrera universitaria, solo se puede reconocer el 15% del aprendizaje previo. Cuando el futuro es el 100%, aquí, antes que nada, lo primero es ponerle barreras al campo. No hablo de España para nada en toda mi presentación, todos estos problemas son universales. Pero bueno, aquí, en este caso, nuestra obsesión por limitar las cosas es... La otra cuestión, que la universidad tiene una función enorme, como es intercambiador, es que no solo necesitamos conocimientos, el teléfono móvil no nos proporciona todas las competencias. Necesitamos socializar, necesitamos reunirnos, necesitamos discutir. Necesitamos, no necesitamos profesores que nos den lecciones, pero sí necesitamos entrenadores, aconsejadores, asesores, necesitamos instituciones que nos permitan organizar eventos, como este, que nos permitan hacer deporte, que nos permitan intercomunicarnos. Todo el mundo dice, oh, los Erasmus, los Erasmus, que, bueno, eso es un seis meses de juerga que la gente se pasa. O sea, no es verdad, bueno, sí es verdad que eso, pero yo he hecho un estudio a graduados Erasmus, tienen mejores sueldos, mejores posiciones laborales y mejores competencias que los que no han hecho Erasmus. O sea, que los seis meses de juerga han sido muy productivos para sus vidas laborales. Esto, digo, lo puedo demostrar científicamente. Luego, eso es que esa juerga y eso comunicarse y es interralzalenderse produce muchas competencias que son absolutamente útiles para la vida profesional. Por lo tanto, si la universidad la cambiamos y nos convertimos en eso, intercambiadores y reconocedores de conocimientos y competencias, aquí tiene un futuro. Y lo mismo sucede en el mundo de la investigación. En el mundo de la investigación, si en vez de nos dedicamos a estar conectados con las empresas, con los organismos, conectados internacionalmente, a estar conectados con la gente que trabaja en sus casas o en sus garajes, la universidad tiene un futuro, como broker del conocimiento, como intercambiador, como lugar donde sé, pero para eso se necesita otro tipo de persona. Se necesita que quitemos los cadáveres estos, ¿no? Necesitamos gente con otra mentalidad. Y en ese sentido, esto de hoy, esto de hoy, es un perfecto acto de la universidad del futuro, porque esto está cumpliendo esas condiciones a ser intercambiador del conocimiento de gente de muchos orígenes, de muchos distintos backgrounds, que los estamos poniendo juntos en un recinto universitario. Esto es un acto universitario del futuro. Lo que se hace en las aulas, hoy no que es sábado, pero otro día, posiblemente es un acto universitario del pasado. Y es todo. Muchas gracias.